Hola y bienvenidos a tu escuela de belleza gratuita Gloria Pelo. Vamos a continuar con estos fáciles peinados porque aprendiendo a peinar incrementamos nuestro conocimiento en belleza y en peinado. Vamos a comenzar partiendo el cabello y separando todo de la parte de la coronilla y también la frontal, como lo están viendo que lo estoy haciendo. Luego vamos a separar los laterales, el derecho y también el izquierdo para que así separándolo quede más fácil armar nuestro peinado. Con la parte de atrás y con este elástico, como me están viendo, vamos a hacer un ponytail o una cola de caballo. Ahora vamos a comenzar a preparar el top del peinado y vamos a separar esta primera parte que está muy pegada a la frente para que después la hagamos de última, como lo van a ver. Ahora, con la parte que estamos viendo, vamos a separarla muy delgadamente en mechones y vamos a cardar la raíz. Recuerden, estos mechones tienen que ser muy delgaditos para que así el tizado o el cardado realmente tú lo puedas manejar. Después te vas a poner argán en tus manos o un aceite para empezar a moldear y a darle forma al volumen. Recuerda, el volumen lo vas a decidir tú de acuerdo al gusto o a la necesidad de tu clienta. Por eso es tan importante aprender a cardar muy bien porque así podemos manejar el tamaño o la altura del volumen como vas viendo que lo voy levantando con el cabo del cepillo pulidor. Una vez que ya esté listo, lo vamos a sujetar con los ganchos. Recomiendo siempre que los ganchos sean del mismo color o muy parecido del cabello con el que estamos trabajando. Una vueltecita atrás para que vean cómo lo vamos a ir finalizando. Ahora vamos a trabajar con la parte frontal y le vamos a poner un poco de hairspray o laca. Les recomiendo que sea suave y la vas a dejar caer muy livianamente sobre este nivel que habíamos hecho anteriormente. Lo sujetamos en la parte de atrás con un gancho invisible. Ahí vamos viendo cómo va quedando la parte frontal de nuestro peinado. Y esto que me están viendo hacer, ya lo vieron en el anterior peinado y es para pulir o para darle un look más natural a todo lo que es el volumen. A algunas personas les gusta que les quede rígido, a otras personas les gusta que les quede suave. Esto es dependiendo del gusto de sus clientas. Y después le vas a agregar un poco de laca que sea suave, seca. Ahora con la parte de atrás, como están viendo, lo vas a atizar una, dos o tres veces. Esto hace que el cabello no se separe. Y mire qué tan fácil es. Solamente media vuelta y le vas a poner al abanico ganchos grandes por debajo para que lo sostenga. Utiliza las pinzas que sean necesarias para que le des firmeza a tu peinado. Y así la clienta esté segura que pueda bailar, brincar o usar un sombrero, lo que necesite y su peinado no se le caiga o se le desbarate. Púlenlo todo lo que tú quieras para que así tu peinado tenga una excelente carta de finalización y presentación. Ahora con ganchitos puedes separar mechoncitos. Esto hace como estrías o marcas en el peinado. Esto se ve muy bonito cuando las personas tienen highlights o rayitos en el cabello. Ahora con la punta del cabello que nos había sobrado del abanico, miren lo que vamos a hacer. La vamos a levantar hacia arriba y vamos a cubrir todo lo que es el elástico y la parte superior del abanico. Lo mismo, vamos a hacerle estrías o caminitos para que así el cabello no se vea tan sólido en foto. Momento para que trabajemos los laterales. Lo mejor es prepararlos muy bien y en este caso voy a utilizar esta pinza. Pueden utilizar la que ustedes tengan a la mano. La finalidad es moldearlo y hacerle unas ondas suaves para que así nosotros podamos finalizar el peinado fácilmente. Vamos a hacer el mismo proceso en el otro lateral como lo están viendo que le estoy haciendo en su masterclass, mis queridos estudiantes y visitantes. Observa que todavía tengo puestos en el abanico las pinzas para que les separe el volumen al abanico y con los dedos bien bien suave los vas pasando para que así las ondas se unifiquen y miren que fácil lo pones en la parte de atrás. Ahora, con la punta final de esta parte de los laterales la vas a camuflar en la misma dirección que tenía el peinado en la parte de los laterales. Mira que aún tengo las pinzas que están moldeando el abanico y vamos a trabajar el otro lateral. Mira cómo están las ondas. Le vas a poner un poco de hairspray para que ellas no se pierdan y así mismo la vamos a ir poniendo en la parte de atrás del peinado. Mira todas las opciones que puedes hacer. Puedes seguirlo en el abanico o puedes hacer otro tipo de decoración. Eso es dependiendo del ingenio y tu creatividad que tengas para peinar. Yo te doy unas bases, la creatividad la pones tú. Cuando el cabello ya está moldeado es mucho más fácil hacer lo que uno quiera con él que tenerlo liso o simplemente straight. Ahora, con las mismas pinzas que tenía separando el abanico, vamos a poner el decorado como están viendo que lo estoy finalizando. Aproveche mucho las ondas que le hice con las pinzas a los laterales. Este peinado es apto para una novia, para una gala, en fin, para cualquier evento que realmente merezca llevar lo que es un obdú clásico. Además, es perfecto también para que le puedas poner cualquier tipo de accesorio. Ya sean flores naturales, ya sean cristales, ya sean flores metálicas, en fin, lo que ustedes quieran. Bueno, mis queridos estudiantes y visitantes, la maestra se despide y nos vemos la próxima semana en otro fácil y divertida Masterclass. ¿Dónde me pueden localizar? En Instagram, en Facebook, en Twitter y en Pinterest bajo el mismo nombre, Gloria Pelo. Mi website, GloriaPelo.com. Chao, chao.